¡Suck a Joe! ¿Qué pasa? ¿Qué tiene en este vídeo que te traigo? Este es Llanto de la Frontera, cañón de mano de el estandarte de hierro, sí. Hoy es mi cumpleaños y estaremos ahí en directo con vosotros, así que, pásate por Twitch. Y en este vídeo te traigo gameplay fresco, jugando con mis amigos al estandarte de hierro, probando Llanto de la Frontera. Y este es el que yo tengo, que me tocó antes de que llegara el estandarte de hierro, porque guardé contrato al estandarte y cuando los canjé, cuando llego a la reina bruja, me tocó este. Este con compensador preparado, munición perfeccionada, impacto rápido, cargador mortal y obra maestra de alcance. Con este combo tengo un máximo de 30 metros, con este cañón de mano de 180, que es bastante, 30 metros. Ayer te subí, garrón de la charma de estandarte de hierro y también garrón de la charma de la incursión. Así que pásate por ello, tendrás por la descripción y, de paso, pues déjame en los comentarios también qué te parece este Llanto de la Frontera, no sé si se llama igual en Latinoamérica. Y si lo has probado, lo has conseguido, déjame en los comentarios si ya lo has probado, pues. ¿Qué te parece? ¿Te gusta o no te gusta? Y tal y cual. Y también, pues déjate un buen like y compártelo, por favor, que me harás muy feliz. Y os dejo ahí con gameplay, con mis amigos, disfrutando y probando este cañón de mano llanto de la frontera que me ha gustado, me ha agradado. Nada más probarlo dije, hostia, esto tiene buen alcance, y sí que lo tiene. Así que tenemos ahora en directo pasar por ahí. Muchas gracias, chao, chao. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que tocan los mapas de Don't Dove. ¿Valean? ¿Valea? El enemigo ha reclamado la zona. ¿Quién le ha pegado por resolver el caos? No sé, ¿qué no? Yo seguro que no, porque no es de dos. ¿Es el de Akiri? ¿Te has puesto nervioso? Tienes ventaja. No, no, no. ¿Le da un tiro? ¿Compañero? ¿Compañero? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué están haciendo? Ahí el compañero. ¿Qué estaba haciendo el compañero, mirando a la pared? ¿Qué has tirado? Ahí el compañero. No lo malo, tío. ¿Veo estás container? 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 ¿Veo? ¿Has capturado la zona C? Ah, sí. ¡Comienza la caza! Pesada, pesada, pesada. ¡Vo-a! ¿Vo ahí? Un recurso valioso Úsalo sabiamente Corta el filete ¿Aquí no el filete? Es suficiente Pronto habrá otra caza De aquí a alguien le gustan los filetes A ver si le hago la ejecución ¿Te imaginas? Me gustaría que se me haga por la espalda Le haga la ejecución La verdad es que es una de las cosas que siempre pensaba En el Halo Reach había ejecución Pero además a mí que no Le pidas uno por detrás y le haces la ejecución Está guay Sí Para que pierden mucho tiempo Pero bueno Si la quieres pues te la juegas Igual que en el Warzone Con el Halo Reach también Zona A capturada Las llamas se han prendido Es suficiente Una victoria arriba Le ha llegado a 100 a 13 No, yo que ya tiene la super La tengo ya de hecho, ¿no? No casi No casi Pocos lo habrían hecho mejor Yelmo para el Excesor de Hierro No puede ser más ¿Cómo que si no puede? La granada, ¿no? Se me ha dado un golpe la granada Y no me ha dejado todo el tío Has capturado la zona B Dos zonas son tuyas Zona perdida Chupa la granada, ¿eh? Chupa Y de ahí, para, se va Se ha dado un infarto, ¿eh? Ya sí Se me ha ido, mira Se me ha ido de venir Uy, es una IP, cuidado Tienes ventaja Sigue así Uf, es una IP, cuidado Zona A perdida Está un tirito Ni perderá un tiro No quiere venir nadie Estar en B todos Pues la pillan, ¿eh? Es una pesada Zona B perdida El aullido del lobo Puede ser lo último que oigas Puntos Nada puede tener Inténtalo de lejos Sin pesada espada Ha dejado ahí pesada a uno Ahí está Ha vuelto a dejar Que descansen los lobos Se acabó Buenas noches Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós Todos juntos Como los señores de hierro Me ayuda a capturar aquí, ¿eh? Esto para llevarnos sobre el cudo Has capturado la zona B Los lobos están encendidos Encuentra tu presa Y acaba con ella Es un normal Va uno con sentinela Bravo El de la espada Le he partido la boca De un pochitazo Eso tiene que dar coraje Que fácil, tonti Esperen a ver si tomamos bravo Hacemos dos minis Tiro así Sigue uno de Kiri Ha tocado Dos Cerro a este Ya Ya Esa da todos, ¿eh? Y son muchos Zona A, capturada Tienes ventaja Sigue así Zona B, perdida Quedan tres minutos Mantén la presión Y vencerás Juntos Nada puede deteneros Zona C, capturada Dos menos Ya, ya Tienen nada Le da un tiro a este Juntos Nada puede deteneros ¿Qué haces? ¿Qué hace este? ¿Pero por qué me hace tiba Y no me mata? Se me ha puesto a hacer una tiba Que en mi cara Sin dispararme ¿Qué haces? Déjale, déjale, hombre Bueno, no Si, gracias No, la agradezco la baja gratis Pero Lo primero que lo veo en mi vida Eso No parece Hasta que haya terminado ¿A este? No sé Está vía con la flecha Pero le da un flecha Uno en la cabeza Y nos ha muerto No, la primera vez ¿Qué pasa, tío? Te quedo flipado En el aire Tantos cazadores perdidos Les has hecho honor Zona A, capturada Tienes ventaja Sois los vencedores Buen tiba, crack Ahí me ha matado Y se me ha puesto a hacer tiba Pero luego le he matado yo Y le he hecho tiba yo Voy a volar a la mala uno Buena, sub Si quieres matar a uno con la escopeta A 20 metros No, estoy Apestado A la carabinera Da igual el mapa Mira, a ver Mojoma Tienes ventaja Otra, estoy solo aquí Zona perdida Van juntitos La granada de vacío Que persigue La tiene que no esperar Uno para dos Me puedo hacer Pero... Un marchitador Pesada Que traigan Una afirmación convincente Pesada 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 Espera un poquito Todos juntos Como los señores de hierro Zona C, capturada Dos zonas son tuyas Me encantan Romper barricadas Y este escondido de aquí Ya no te escondes más Baiteado Pongo sobrecudo Si Un poco pesada Un tiradón bastante mal tirado Porque no tenía que ver tirada La pesada Si Si Buena esa barricada Me la sobresurdo Tengo super Ir a A Creo La barricada Está increíble Está saliendo No hay que morir para atrás Unos menos en Charlie Hay varios Lo de la barricada Solo se pone una vez Si se queda detalle Solo me voy a poner Nada de las callos La barricada Cada vez que la uses Martillo, martillo Martillo, la bomba no va Qué buena La bomba no Esto va a ser bueno No lo habré estudiado No me ha dejado disparar Sin cogerlo ¿Cómo? Ah Lo he dado Viene a B Ya, hombre Espera en Charlie Para tomarlo B Es suficiente Pronto habrá otra caza Tiro uno Tiro uno Tiro de A Zona C Capturada Aquí ya ve Vienen Mira el hueco Miro Arriba Un muerto Va a saltar otro No, no salta Se va a matar Ah Muerto Eh Pesada De alguien O me la llevo Eh Están saliendo En CB CB ¿Se ve o no se ve? Quedan tres minutos Mantén la presión Se han marido el cenaz Que tiene nombre ruso Muerto Zona C Perdida Yo tengo super Ya tengo super Al fondo 2 a la derecha 10 segundos Muerto Pesada ya 10 segundos Dos zonas son tuyas Zona capturada Dos No te escapas de mí La agilidad No está Valorada No me importa Quien lo diga Voy a A Rápido Salen C ellos En B Zona C Perdida Zona C Capturada Tienes ventaja Sigue así Uh Un tiro a ese Irre al fondo Otro al fondo Se escapa Ahí Tu coraje En la victoria Es una inspiración Creo que yo Me ha dado un Hasta la próxima Un saludo ¡Suscríbete al canal!